Aquí he unido al pueblo y en la lucha firme y decidida. Sabemos que se ha unido a la lista de exigencias del movimiento verde. Este no a la reelección, su postura al respecto. Bueno, Marcha Verde es un enfrentamiento a todo lo que implica corrupción, inmoralidad y falta de ética. Y una reforma constitucional para transformar, para reformar la constitución es inmoral, es antiético y es corrupto. Entonces por eso, Marcha Verde contra todo lo que es corrupción, ahí está de pie. Muchísimas gracias, Padre Moncho. Vamos a tratar de hablar con uno de los muchachos que leyeron el manifiesto hace unos momentos sobre un vehículo debido a que la tarima que estaba prevista para ellos fue desmontada. De acuerdo a la información que hemos manejado. Estamos con uno de los jóvenes que leyeron el manifiesto al término de la Marcha Verde.